El Pentágono anuncia el inicio de la reorganización de las Fuerzas Aéreas y Espaciales de Estados Unidos. El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Frank Kendall, dijo que la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de Estados Unidos se reorganizarán debido a la era de la competencia de grandes potencias. Así lo informa TASS, refiriéndose al discurso del ministro en una conferencia en Washington. Según Kendall, el objetivo de la reorganización es llevar a cabo antes de enero de 2024 un espectro de transformaciones que optimicen el Departamento de Fuerzas Aéreas para la competencia de grandes potencias. El ministro subrayó que Estados Unidos no puede perder el tiempo, por lo que para esa fecha ya no se identificarán y analizarán alternativas, sino que se pondrán en práctica las recomendaciones elaboradas. Como dijo el ministro, este trabajo será dirigido por cinco grupos de diversas estructuras, de mando y personal de las Fuerzas Aéreas y Espaciales de Estados Unidos, con la participación directa de militares de unidades de estas fuerzas. Se estudiarán cuestiones de organización, equipamiento, reclutamiento y retención de personal valioso, mantenimiento de la preparación para el combate y logística. Gracias.